¿Qué es el caso de Podemos? ¿Qué es el caso de Podemos? No están pensadas para bicicletas con ruedas tan pequeñas De ahí que tengo que andar buscando siempre trucos por los que meterme Bueno, vamos, camino de la Fuente Ochavada, que está allá arriba Fuente Ochavada está justo delante de nosotros No la tiene apagada, qué rabia El otro día anduve por aquí y ya estaba encendida Ahora el atardecer es bien bonita Porque se ve el agua cayendo de la roca central contra el sol, contra el atardecer Pero bueno, no la tiene apagada Seguramente porque estos días están cerrados por esta, la Fuente Ochavada Se llama así, pues creo que no hace falta explicarlo Por la forma que tiene Bien, pues como os decía Estamos en plena trama Como aquel tramabus De esta gente que ya no nos acordamos de ella Bueno, yo sí me acuerdo de ella Pero... Y espero, de hecho Que a todos les vaya muy mal Porque yo llegué a pillarles muchísima manía A toda la... A toda la banda del moco esta del PP Vamos para la... Para la Alameda Que antes, cuando vivía en la otra casa Se hacía muchos a la contra, es aquí Porque claro, entraba en el retiro por... Por abajo, adentro, por arriba En bicicleta, antes entraba andando Bueno, pues vamos a buscar un banquito Que aunque parece que hace buen día no lo hace en absoluto Hay mucho viento Y sobre todo bastante frío Se nos ha echado... Iba a decir el invierno Bueno, llevamos de invierno ya dos meses y pico Pero bueno, sentadito al sol Yo creo que se puede parar Entonces vamos a buscar aquí en esta zona Un... Un lugar donde sentarnos Y hablar del tema que os quiero hablar hoy En esta la contra Que es sobre... Armengol Francina Armengol A quien muchos de vosotros Gaitero No sé si es asturiano o... O gallego Se ha puesto ahí A sacarse unos centibillos O unos eurillos Bien, pues de eso es lo que os voy a hablar hoy Porque el caso Coldo O caso Ábalos Podría terminar siendo Caso Armengol Y me parece a mí que este banco Tan magnífico En esta alameda pelada Es perfecto Porque todavía No mucho, todo hay que decirlo Pero todavía le da el sol Ojito que soledades Para que luego digan Que en Madrid Uno no puede encontrarse consigo mismo Que siempre está con gente Etcétera Es todo mentira Todas las cosas malas Que dicen de esta ciudad Es mentira Aquí uno puede pasear Como si estuviese En el pueblo de Garín ¿Qué digo? En el pueblo de Garín Y más gente Ahora mismo que aquí Que en este rinconcito del retiro Bueno, a lo que íbamos El tema Coldo O mejor dicho El tema Armengol Porque lo que nos está sorprendiendo esto O quizá no tanto Es que como os decía antes En la bicicleta Lo que hace unos días Se conocía como Caso Coldo Al principio como Caso Cero Porque Caso Nada Porque era como Bueno, no Esto no va con nosotros Venga, vamos a otra cosa Y tal Cosillas que suceden Bueno, ya veremos Pasó Lo centraron todo en Coldo Luego pasó a ser Caso Ábalos Lo veréis de esta manera en la prensa Primero Coldo Luego Ábalos Y podría pronto mutar En Caso Armengol Aunque bien mirado Bien mirado Yo creo que lo que ha sucedido Con Armengol Y en Baleares Concretamente Tiene entidad Categoría propia Como para Tener Caso propio Es decir Para Que le llamemos Caso Armengol Separado Una pieza separada Que diría un juez Separado del Caso Coldo Barra Caso Ábalos Es una historia Con vida propia Bien Francisco Armengol Para el que no lo sepa Me consta que todos Los mallorquines Los Los Ivizencos Los menorquines Incluso los formenterinos Si es que hay alguno Al otro lado Que lo dudo Porque es que esa isla Parte pequeña Tiene muy poca población Y me consta que en Cabrera Dragonera Etcétera Pues no hay No hay ningún habitante Porque están Despobladas Así que no digo A los cabrerinos Porque allí no vive nadie Aunque en el pasado Si que lo hicieron Según me contaron Muchos años Hace muchos años En Mallorca Bueno Nunca mucha gente Evidentemente Porque la isla Es pequeñísima Es un islote Pero bueno Los que sois de las Baleares Conoceréis bien Conoceréis y habréis sufrido Bien a Francina Armengol Y el resto de españoles Seguramente también Habréis oído hablar de ella Especialmente A lo largo de los últimos meses Porque Se vino aquí Al paraíso A donde debió nacer Francina Armengol Si hubiese nacido en Madrid En lugar de haber nacido en Inca Seguramente no se hubiera hecho Nacionalista catalana Claro Hubiera podido Convertirse en Quizá En nacionalista castellana Pero es muy poco probable Porque de eso aquí La verdad Alguno hay Evidentemente Como en Botica Pero vamos No muchos Cuatro gatos Y sin demasiada influencia Bueno La cosa es que Esta mujer fue presidenta De Baleares Entre bastantes años Ocho años Entre 2015 y 2023 Hasta mayo del año pasado Antes de eso Fue concejala En su pueblo natal En Pueblo de Inca Que está en el mismo centro De la De la isla de Mallorca Se puede incluso ir en tren Los servicios ferroviarios De Mallorca Son unos trenecitos De vía estrecha Antigua fe Que recorre en buena parte De la isla Antes de eso Fue consejera insular También fue diputada Autonómica Vamos Que Francina Armengol Vive de esto Desde siempre O casi casi Desde siempre Lleva prácticamente Durante toda su vida Durante toda su vida Por lo menos su vida adulta Viviendo del politiqué O viviendo del contribuyente No es cosa para ella nueva Porque su padre Ya vivía del contribuyente Su padre fue Creo que Jaume Jaume Armengol Fue alcalde de Inca Del partido socialista El partido socialista De Mallorca Vamos El PSM Esa es la federación Mallorquina del PSOE Ella es farmacéutica Se fue a estudiar Farmacia Barcelona Allí militó En una serie De organizaciones juveniles Independentistas Y luego Volvió a Mallorca Entiendo yo A gestionar O a llevar la farmacia De su padre Pero no le debía gustar mucho De los dos empleos De su padre Farmacéutico y político Le gustaba más El de político Y ya se dedicó a eso El resto de su vida Era Esta mujer Muy conocida en Inca Y sigue siéndolo Por supuesto Desde hace muchos años Luego pasó a ser conocida En toda Mallorca Luego en todas las Baleares Y ahora en toda España Lo suyo ha sido Una carrera meteórica En Baleares Era bien conocida En los últimos años Por su entusiasmo Catalanista Bueno Fue esta la que obligó A los médicos De la isla A hablar catalán A pesar de que No había suficientes Y eso creó Algunos problemas Dentro de la atención médica Vamos De la atención primaria Y en los hospitales Hubo algunas protestas Muy sonadas Por eso mismo A fin de cuentas Tú lo que vas Es a buscar un médico Y si hablas los dos idiomas El catalán O la variante Del catalán Que se habla allí Que se llama mallorquín O algo Seguramente me salga Algún mallorquín Diciendo No es nada catalán Bueno Si no lo es Se le parece bastante El mallorquín Al catalán De Cataluña Quiero decir Aunque la lengua oficial De las Baleares Es el catalán No son los Llamemos los Dialectos insulares Bueno Pues esta era Muy conocida por esto Por su entusiasmo Catalanista Era pues como Al estilo de las de Junts O las de Esquerra Pero en Baleares Y sin necesidad De militar en un partido Nacionalista O independentista Militaba en el partido Socialista Se hizo también Muy célebre Esta vez ya En toda España Por un caso Nunca aclarado De un caso muy sórdido De unas menores Unas chicas menores Tuteladas por la comunidad autónoma Por las Islas Baleares Que se prostituían Salían de los centros de menores Por la noche Y bueno Se prostituían Al final Hubo una agresión sexual En fin Estalló el caso Creo que fue en el año 2019 Y ya digo Nunca Nunca se aclaró del todo Ni se terminaron Asumiendo responsabilidades políticas Por aquello Y se hizo luego También famosa Esto también en toda España Por sobre todo en Baleares Por irse de copas En pleno toque de queda Creo que fue en octubre O en noviembre de 2021 En pleno 2020 O 21 No recuerdo Bueno si era el toque de queda Seguramente sería 2020 Aunque bueno También hubo toques de queda En 2021 Pero bueno La pillaron en La pillaron en En un bar de copas A la una A las dos de la mañana Pues a una hora Que no se podía estar de copas Violando unas restricciones Que ya mismo había impuesto Como presidenta De la comunidad autónoma Más o menos Lo que hizo Boris Johnson En El En Downing Street Y le costó el puesto Porque lo que estamos viendo En España Bueno hubiera hecho caer No ya un ministro del Reino Unido Sino A 30 ministros del Reino Unido Uno detrás del otro A gobiernos enteros Pero aquí da un poco Todo igual Gente que está en Inglaterra Me lo dice Pero como es posible Que todavía nadie haya dimitido Por Boris Johnson Por muchísimo menos que esto Se tuvo que marchar Bueno esto ya sabéis Esto es España Aquí no lo dimite nadie A no ser que No le quede más remedio Hay algunas excepciones Pero es eso mismo Son la excepción No la norma También se sabía Y esto se sabía Desde el año pasado Lo leí yo En En el debate Creo que fue Sí en el debate Que su marido O pareja No sé si está Casada con él Se llama Joan Nadal Pasó de ingresar Jardinero de profesión Pero un tipo Echado para adelante Y Empresario Muy emprendedor Se montó una empresa De jardinería Y pasó de ingresar Cero euros A ingresar Cuatro millones Trescientos mil euros El mismo año Que Su pareja Que Francina Armengol Llegó al gobierno Balear El año que ya Tomó posesión Del cargo Luego creo que Dos años después Volvió a A facturar Cero euros Este hombre Ya había tenido problemas Cuando ella estaba Al consejo insular Todos Muy Muy parecidos Vamos Esto está publicado No No es que sea Una noticia De última hora Ni muchísimo menos Todo además Con una microempresa Que era la del hombre este Una microempresa Sin Sin trabajadores O sea Facturar Cuatro millones Y medio De euros O casi Cuatro millones Y medio De euros Sin trabajadores A ver No tengo una empresa Soy autónomo Pero no tengo trabajadores Bueno Tengo a Rufino Pero es que Rufino es un robot Aspirador Así que Con que le enchufe Para que se cargue Ya está Me vale No me pide más Todavía no se ha estropeado Así que tampoco Tengo que llevarle al servicio técnico Tengo a trabajadores humanos No los tengo Porque no me los puedo permitir Obviamente No por ninguna otra razón Si fuese asimilable Lo mío A una microempresa Pues sería algo Algo parecido A lo de Joan Nadal Con la diferencia De que Está ahí el helicóptero Y ya nos han oído hablar Ya nos han oído hablar Igual es un Uno de estos del gobierno Igual va Pedro Igual va Tío Antonio Pedro Eres un Eres un icono Te queremos Nos han interceptado Con estos sistemas De espionaje Que tienen Me han oído decir Esto ya se marcha Bueno Si viene además Del este Así que igual viene De Barajas Pero claro Iría más por el norte No por aquí Por el retiro Bueno La cuestión Que todas estas cosas Se la conocía por eso Pero vamos Volviendo a lo de mi empresa Yo no facturo cero euros Facturo alguno más Porque si no No podría comer Y por supuesto Nunca he facturado Cuatro millones y medio de euros Ni cuatro Ni dos Ni tres Ni uno Luego Después de eso Pasó a facturar cero euros Y no sabemos muy bien Que ha sido de este hombre Pero sí Según parece Que sigue siendo su pareja Bueno Después de aquello del bar A ella le dio Le dio igual Dijo que Que bueno Que para igual era la presidenta Lo dejó correr Allí a buena parte De la prensa En Baleares Este es uno de los dramas De la prensa local Y regional Y es que están Suelen estar Muy comprados Por los gobiernos locales Porque andan siempre A dos velas Y claro La única manera Muchas veces Que tienen de existir Son Las publicidades Institucionales Las ayudas Etcétera Así que La casa Siguió Siguió Sin barrerse Durante aquellos Ocho años Luego en las elecciones De mayo Del año pasado Se quedó Sin Sin el caramelo Del poder Después de perder Las elecciones Contra el Partido Popular Que allí Se presentaba Otra mujer Una mujer llamada Marga Proenz Se quedó como jefe De la oposición Porque ella se presentaba Y Sánchez La reubicó Poco después En el mes de agosto Como presidenta De las cortes Era llamativo Presidenta de las cortes Nada menos Ser presidente De las cortes Es una cosa muy seria Ella de hecho Nunca había sido Diputada nacional Había sido diputada Autonómica Concejala Consejera insular Y tal Pero nunca había sido Diputada Hasta ahora Todos los presidentes De las cortes Habían tenido Previamente Una experiencia Más que sobrada En la En la carrera De San Jerónimo Vamos En el Congreso De los diputados O como mínimo En el Senado Pero Ella venía De la De la política regional Pero bueno La colocó Hay por razones Que todos conocemos Sabía que Sánchez Ya desde mediados De agosto Que tenía que estar A buenas Con Carles Puig de Mont Y Armengol Parecía La elección Lógica Ella es nacionalista Catarana Esencialmente Y La presidenta De las cortes Tiene El presidente De las cortes Tiene muchas Prerrogativas Como presidente De la cámara Es digamos Que el El fontanero El que decide Que cañería se abre Y cual se Permanece cerrada A que velocidad Con que presión Tiene que ir el agua En cada una De las tuberías De ahí que sea importante Un speaker En una cámara Un presidente Y Los partidos Que han ganado Las elecciones Lo primero que buscan Es hacerse con la presidencia De la cámara Porque eso Desde el punto de vista Político Para los trámites Les conviene mucho No No ganó las elecciones El PSOE Pero bueno Llegó a un acuerdo Con Con los nacionalistas Y terminó saliendo Esta mujer Desde entonces Ha sido como presidenta De las cortes Un auténtico desastre Es una tipa De lo más sectario Pues nada En esa se estaba Cuando saltó el tema De Coldo Esto fue hace Pues Poco más de una semana Se supo entonces Que el gobierno balear Había trabajado Con la empresa Que recomendaba Coldo Soluciones de gestión Y apoyo a las empresas Creo que se llamaba Sociedad Limitada Esta empresa Zaragozana Tan pequeñita Que hizo Una facturación Tan elevada Durante El año 2020 El año gordo De la pandemia Y que dejó De ingresar Nada más terminarse No nada más terminarse La pandemia Nada más salir José Luis Ábalos Del Ministerio de Transportes Los vínculos Entre la Llamemos la trama Coldina No veis que no suena bien Trama Coldina O Coldense Yo no me quedo Con Coldina Y el gobierno balear De Francina La han puesto Contra De Francina Armengol La han puesto Contra las cuerdas Además desde el primer día Esto la misma O una noche siguiente A que esto sucediese Hice yo un Un directo Y Ya estábamos hablando Aquel día Y todavía sabíamos Muy poquito Ya estábamos hablando Aquel día De lo de Francina Armengol Se sabe por ejemplo Que Su gobierno Compró mascarillas Por valor de 3.700.000 euros En En el año 2020 Vamos En pleno Apogeo Pandémico Esto se supo Nada más Estallar el caso Coldo Igual que se supo Que Ángel Víctor Torres De las Islas Canarias También se había gastado Un dineral Comprando mascarillas A través de esta empresa Bien En el caso de Baleares Se dio otra circunstancia Que todavía agrava esto Y es que esas mascarillas Esos 3.700.000 euros En mascarillas Que había comprado Resulta que estaban defectuosas Vamos Que Que no filtraban Una mascarilla de estas Pues la compras Para que filtre Que te filtre los virus Y estas cosas Si no filtras Como no llevar nada En la cara Al parecer Multiplicaban por 8 La filtración máxima Permitida legalmente Esto para que os hagáis Una idea Por 8 Vamos Que eran Que eran como Colocarte una servilleta O un clínex En la cara Pero claro Se estaban pagando Como mascarillas No con De alta protección No como servilletas O como pañuelos Bien La compañía Lo que hizo La empresa Lo que hizo Todo esto está publicado De nuevo Fue recurrir A Coldo García Izaguirre Para que el gobierno Balear No tramitase La reclamación Es decir La devolución Del importe Como cuando vosotros Os Venden algo Que no funciona En cualquier sitio En el corte inglés En la FNAC En donde sea Donde vayáis A la tienda De la esquina Oye oye Que me has vendido esto Y no funciona Vas Devuélveme El dinero O me das Otro producto Igual Pues lo que hizo Esta mujer Lo que hizo Coldo Perdón Fue Gestionar El tema Para que El gobierno De Armengol De Francine Armengol No lo reclamase Las mascarillas Entre tanto Que se hizo con ellas Pues nada Ahí siguen Hace una semana El mundo Sacó En la llevaban portada Unas fotografías En las que se veían Un montón de cajas Apiladas En un almacén Ahí en Mallorca Pero lo peor No es eso Todo lo que os estoy contando Es malo Evidentemente Pero lo peor No es eso Lo peor Es que El gasto De las De las mascarillas Lo endosó A la Unión Europea Los fondos FEDER Exactamente A pesar De que Sabía Que no valían Para nada Es decir Que le estaban Estaba Estafando A la propia Unión Europea Bueno Esto He pedido Unas mascarillas Lo voy a pagar Con dinero Que me viene De Bruselas Me entero De que las mascarillas No funcionan Y ordeno Que No hablo ya Por Francina Almengón Sino por su gobierno Y ella era la presidenta Por lo tanto Era responsable De todo lo que se hiciese Por abajo No funcionan Las vamos a guardar Aquí en un almacén Y veremos Lo que hacemos Con ellas En principio Debería haberlo reclamado Oye Dame nuevas mascarillas O me devuelves el dinero No lo reclamó Porque además Hubo una gestión previa Y por supuesto No dijo nada A Bruselas De que las Mascarillas No valían para nada Es decir Que estaban metidas En un almacén Esto comentaba La semana Bueno la semana pasada No Esta misma semana El otro día Ahí arriba Delante De las escuelas Aguirre Con Con Javier Rubio 11 Que tendría que intervenir La fiscalía europea De alguna manera A poco que se lo digan Y evidentemente No tardaron en decírselo No sé si fueron los Diputados del PP O los de Ciudadanos Les se lo chivaron Aunque bueno A poco que lea la prensa Que les lleguen Los ecos de la prensa española Se habrían enterado igual Y la fiscalía europea Ha hecho lo que tenía que hacer Que es Ponerse a investigar Los contratos De Con la empresa Estas soluciones De gestión Y apoyo a empresas Con quien tanto El gobierno De Baleares El de Francine Armengol Como el de Canarias El de Víctor Ángel Torres No Ángel Víctor Torres Va primero el Ángel Luego el Víctor Trabajaron durante la pandemia Claro Podría ser que hubiese Más irregularidades Y todavía No las han encontrado Bueno Semejante escándalo Que como veis Es Una detrás de la otra Que se suma A un Es como si A un suelo encharcado Ya No es el caso Ahora porque el suelo No está mojado Pero imaginemos Que hubiera estado lloviendo Tres o cuatro días seguidos Y anduviésemos aquí Con problemillas Bueno Pues sobre eso Le echamos al suelo Una cisterna entera de agua Pues es lo que ha pasado Con Francine Armengol Ya venía Con Había motivos Motivos serios Fundadísimos Para que ella No Para que su carrera política No fuera más allá Mucho menos ser nombrada Presidenta de las Cortes Y ahora nos encontramos Nos encontramos con esta historia Porque es una historia Que además No ya solo lo de Francine Armengol Sino la de Coldo o Ábalos Que esto va más a diario Yo cada día Tengo historias nuevas Me levanto por la mañana Miro el labro del ordenador Miro los periódicos Y digo bueno A ver que lleva Que exclusiva lleva El mundo Que exclusiva lleva The Objective Que exclusiva lleva El debate Que exclusiva lleva El independiente Que exclusiva lleva Voz Populi No digo que exclusiva lleva El país Porque no lleva ninguna Por lo menos sobre este tema Bueno Los principales medios Digamos los principales medios Que no dependen Directamente O indirectamente De Moncloa Es decir Que no son afines Al gobierno Pues le ha pillado Toda esta escandalera Como presidenta de las Cortes Como tercera autoridad Del Estado Hay como os decía Lleva unos meses Desde agosto Pero ha demostrado Un sectarismo inaudito Y un servilismo lamentable Con el gobierno Los presidentes de las Cortes Los elige la mayoría Y por lo general Suelen ser dóciles Con el gobierno Pero lo de Francinar Mengol Al frente de la presidencia Del Congreso Va más allá Pero unos cuantos grados Más allá De la docilidad Que se le presume O relativa a docilidad Que se le presume A un A un presidente de las Cortes Está para lo que necesite Sánchez En cada momento Utilizando todas las tretas Que a su disposición Que no es que las conozca Ella Pero tiene un buen equipo De letrados Que conocen bien Lo alambicado Que es el reglamento Bueno de hecho Llevo incluso a cambiarlo Para permitir Los pinganillos Estos Que se puede hablar En lenguas cooficiales En el Congreso De los Diputados Esto que nos dio Tanto que hablar A finales del mes de agosto Bueno pues Esta estaba encantadísima Todo está concebido Todo va dirigido A que su jefe Lleve a cabo sus planes Ya sabemos cuáles son Sus planes inmediatos Y sobre todo Su plan último Que es Atornillarse al poder A esta A esta nueva viso Es decir De forma indefinida Una mujer Con este historial Nunca Debió llegar Tan lejos Nunca Pero bueno Todavía en Baleares Podríamos decir Que al menos Los Los ciudadanos De las islas Le votaron Y ya ganó Las elecciones Bueno las de 2015 Las de 2015 Las ganó el PP Bauza creo Que era El candidato Pero claro No tiene mayoría absoluta Entonces Porque mediante un pacto De estos Le sacaron Las de 2019 Ya las ganó ella También necesito gobernar En coalición Pero bueno Podríamos decir Que en Baleares Recibía voto Directamente Voto popular De ahí nada puedes hacer En fin Si el electorado Quiere piezas como estos Pues No Nada podemos hacer Es como cuando En el año 2015 Después de todos los casos De corrupción Que se habían visto En el PP Volvió a ganar La selección a Rajoy Bueno A la gente le gusta Que le roben Pues bueno Podría ser Al final El electorado Se equivoca Como es normal O por lo menos Una mayor parte Del electorado Pero en el caso De ser presidente De las cortes Ahí no lo elige El pueblo No hay unas elecciones Para elegir al presidente De las cortes Lo eligen los diputados Y está bien que así sea Porque es el poder Es el poder legislativo Es normal que sea Autónomo Y que se gobierne A sí mismo Que sean los diputados Los que elijan A su presidente Pero bueno Ha llegado tan lejos Esto es el sanchismo ¿Qué le vamos a hacer? Que podríamos condensarlo El sanchismo En una sola frase Y es Piensa mal Y te quedarás corto Con Sánchez siempre Y si algo hemos aprendido Ya son casi seis años Con él Como primer ministro Si algo hemos aprendido Es eso Cualquier cosa que pensemos Nos vamos a quedar corto Cualquier cosa mal Mala Que pensemos No es que acertaremos Que por supuesto Sino que además de acertarnos Habremos quedado corto Así que espero Que hasta aquí llegue esta mujer Es decir No se merecía llegar tan lejos Pero bueno Que esto ya Después de la historia de Coldom De aquí no pase Ya no da más de sí El asunto Y lo mismo No lo sé Pero lo mismo Tiene que responder Ante los tribunales Es una posibilidad Que no se debería eliminar No lo desconocemos Pero podría ser En algún momento Esto está Que no ha hecho más que empezar Si seguimos a este ritmo Dos semanas más No sé yo ya Lo que va a salir de ahí Pero vamos Mantenerla como presidenta De las Cortes Hoy por hoy Es en esencia Un insulto Al poder legislativo Y es un insulto También a quienes Eligen ese poder legislativo Que son Todos los españoles O por lo menos Todos los españoles Que votan Porque a diferencia Del ejecutivo En España es una monarquía Parlamentaria Y al ejecutivo No se le elige Lo elige el legislativo Y el Y el rey Es hereditario Realmente Lo único que elegimos Es el legislativo Poner de presidente De las Cortes A A semejante personaje Y mantenerla ahí No sé El presidente de las Cortes Es un tipo Que debe de tener A poco que miremos El historial Un historial Que se ha envilecido Mucho En los últimos años Pero Ya digo De experiencia Como diputado Y sobre todo Tiene que tener Un expediente inmaculado Un expediente personal Inmaculado No es el caso De De Francina Armengol Tiene de hecho Cualquier cosa Menos un expediente Inmaculado Ya digo Solo por lo de las copas Aquella noche A las dos de la mañana En un bar de palma Solo por eso Debería haber dimitido Solo por eso No digo ya De las menores Es que por eso mismo Dimitió Boris Johnson De un cargo Mucho más importante Como es el de Primer ministro Del Reino Unido Que aunque sea Solo por tamaño Pues es algo más importante Que el de presidente De la comunidad autónoma De las Islas Baleares Ya sé que eso No se lleva mucho ahora Lo de dimitir Y tampoco se lleva mucho ahora Lo de tener Políticos A cierto nivel Que tengan un expediente Inmaculado En el caso Del Sanchismo Hemos visto Que brota Toda la EZ Y esa EZ Precisamente Es la que llega Más lejos En estos tiempos Hay lo que hay No nos vamos a engañar Pero bueno Hasta incluso En estos tiempos Lo de Armengol Salta a la vista Y a todos Nos choca Que la mantengan Ahí En fin Queridos Pues hasta aquí Llega esta reflexión Que os he compartido La ventaja De venirme aquí A la Alameda Es que no hay viento Cosa que Ahí arriba Había una ventolera De tres pares de cojones Y perdonad por la expresión Me ha salido del alma Y el viento Es lo que te congela Además Me he vuelto A dejar en casa Las orejeras Creo que me voy a poner El casco Ahora encima Del gorrillo este Porque ya sabéis Que el frío En las orejas Es muy malo Y el sentimiento De que te faltan Dos partes enteras Del cuerpo Bueno Queridos Contraescuchas Con esto terminamos ya Y terminamos el mes Ya Estamos A día 29 Deberíamos estar A 1 de marzo Si no fuese bisiesto Como os decía Esta semana La contracrónica Pero bueno Estamos a 29 Y hemos tenido Una última Una última semana Que ha sido Un auténtico sprint De información política Que a unos Les ha encantado Porque Bueno Le tenían muchas ganas A toda esta gente Y a otros Les tiene Histéricos A la izquierda Especialmente El Partido Socialista Los de Sumar Tratan de ponerse Así de perfil Como esto no va con nosotros Ya lo denunciamos En su momento Ábalos nos caía mal Era la némesis De nuestros diputados Y bueno Vamos Al PSOE Tiene bastante nervioso Y no hay más Que ver Los periódicos Que son afines Que son afines Al gobierno Así que nada Queridos Con esto Me despido De todos vosotros Hasta el próximo La compra Que son afines